Todo empezó cuando tus ojos me miraron Perdí el control y la razón de mi existir Poco a poquito me fui haciendo a tus caprichos Ahora no encuentro ni la puerta pa' salir En realidad me traes de un ala con tus mimos Con tus caricias pues me haces desatinar Tú te aprovechas porque tienes mi cariño Me pides más de lo que yo te puedo dar Lo peor de todo es que vas dentro de mí Y si te arranco me desgarro el corazón Estoy a un paso del penal de San Quintín Tus ojos negros me condenan sin razón Ayer te dije todo esto sin querer Hoy me arrepiento no lo puedo remediar De ti depende si me quieres indultar O de una vez acábame ya de matar Lo peor de todo es que vas dentro de mí Y si te arranco me desgarro el corazón Estoy a un paso del penal de San Quintín Tus ojos negros me condenan sin razón Tus ojos negros me condenan sin razón Ayer te dije todo esto sin querer Hoy me arrepiento no lo puedo remediar De ti depende si me quieres indultar O de una vez acábame ya de matar Ayer te savoryé ¡Maldonado al corazón! ¡Papá! ¡Maldonado al corazón! ¡Maldonado al corazón! ¡Maldonado al corazón!